Estas personas son parte del grupo de Movimiento Liberación Veracruzana, quienes están acampando aquí en la ciudad de Alamonte Mapache de Veracruz. Como podemos ver, un grupo importante de niños, mujeres, personas, adultos, mayores, están integrándose, viviendo de una manera bastante difícil aquí en el campamento que se ubica en la colonia Nueva Esperanza, de esta ciudad de Alamonte Mapache de Veracruz. Está con nosotros Damián Cuervo Mejía. Damián, queremos que nos des a conocer tus impresiones sobre las condiciones en que están habitando en esta colonia. Pues aquí se encuentran las familias, más que nada los niños y las señoras y personas adultas de la tercera edad. Pues como lo están viendo aquí, faltan todavía niños porque andan por ahí. Así que en el río se fueron a bañar y hay unos que se fueron a la escuela. Y la verdad es que sí es preocupante porque se dan cuenta que estamos viviendo bajo unas nalos, unas lonas. Y pues ha venido el agua y si checan por ahí los campamentos, hay unos campamentos que se mojaron, las cobijas. Y no es posible que estos niños estén padeciendo ahorita en esta situación. Más que nada, pues no tienen ni, a veces ni, ahora sí que ni un juguete. No tienen nada, no tienen, quedaron también, ahora sí que también les robaron todos los 400 pueblos. Como a nosotros nos quitaron nuestras paredes. Pues a ellos les robaron sus pertenencias. Más que nada, pues ahora sí, los dejan sin ropa. Los dejan descalzos, sinútiles. Unos perdieron sus escuelas. Hay algunos que todavía se están, este, con los familiares se están yendo de aquí, se van a la escuela. Pero otros de plano perdieron los estudios. Hay niños que en el tínder, la primaria, pues ahora sí que perdieron todo. Les robaron sus zapatos, les robaron sus útiles, les robaron su ropita y sus juguetes. Más que nada, un niño necesita sus juguetes. Y ahora sí, pues ya unos enfermos con tos, calentura y viviendo bajo un ailo no se vale. No se vale que, porque teniendo nosotros, aunque sea pobremente, lo vuelvo a repetir, una casita de cartón. O de lámina de sí, pero teníamos donde vivir. Y no se vale que estemos ahorita bajo de un ailo y estemos durmiendo y con una crucifix. Nosotros como adultos puede ser que estemos, lo soporto, pero un niño, un niño no porque se enferma. Las personas mayores de la tercera edad, pues también no pueden porque también se enferman. Ya son personas grandes y estar sufriendo aquí no se vale. Entonces, le hacemos el llamado a las autoridades, al señor gobernador que nos escuche, que para que de una vez se vaya viendo la situación. Que no se vale que Marco Antonio esté usando el dinero que nos ganamos los campesinos en base de caminatas para nuestras tierras. Lo esté utilizando para pagar un grupo de gente armada. Que esté pagando gente ahora armada para quitarle la tierra al campesino. Que se dice que era líder su papá de campesinos. No, es líder ahora de un grupo de delincuentes, de un grupo armado que se encuentra, que hoy lo dirige Marco Antonio. Su papá se encuentra en la cárcel. Dice que está muy grave el señor. Se está preocupando su hijo Marco Antonio y su familia se preocupa. ¿Por qué no se preocupa Marco Antonio y de estos niños y de estas familias que dejó en la calle? De la gente que lo hizo que se hiciera rico su papá. De los lujos que tiene Marco Antonio hoy. ¿Por qué no se preocupa de esta gente que le quitó su tierra? Que le robó sus cosas. Le está robando la naranja. Le están quitando la cosecha, el maíz. Todo lo que tenían para darle un taco y mantener a nuestras familias. Todo lo fue robado por Marco Antonio del Ángel y Nereo Cruz Aguilar. No es posible que las autoridades todavía no puedan hacer nada. Le pedimos al señor gobernador, si no le llega el informe, porque hay personas que lo han tapado. Entre comillas, no informan de lo que está pasando aquí en Veracruz, aquí en el municipio de Álamo y Tihuatlán, Chichipuá, de lo que pasó. Desde aquí le estamos mandando un aviso al señor gobernador que nosotros estamos en pie de lucha. Y seguimos y estamos bajo un ailo. Y estamos en pie de lucha. Somos 200 campesinos, 200 familias que fuimos despojados y estamos en el aire libre bajo una lona. Y estamos saliendo a botear para pedir para poder llevarnos un taco a la boca. Y para poder les dar de comer a estos niños. Porque no tenemos tierra para trabajar, no tenemos recursos. Nuestra naranja fue robada y no tenemos hoy de dónde poder llegar a trabajar un terreno. O ir a chapear, o ir a cortar nuestra naranja para venderla. O sea, estamos, ahora sí, siendo amenazados por parte de 400 pueblos. En mi persona, también a mi familia le hablaron. Marco Antonio del Ángel me ha amenazado. Nereo Cruz. Han usado otro teléfono y me han amenazado. Entonces, de lo que a mí llegue a pasarme, o a mi familia, responsabilizo a Marco Antonio del Ángel y a Nereo Cruz Aguilar. De lo que me pase, porque a mi familia también la fueron a amenazar ya. Y me están amenazando. Se dice que ya mi cabeza tiene precios, que son 400 mil pesos. Pues es dinero del campesino que se robó Marco Antonio. Por ahí sacamos un volante y que se investigue Marco Antonio dónde tiene el dinero. Que se investigue a César del Ángel y que entreguen ese dinero. Y si no, que entreguen las tierras que son de nosotros. Que se quede con el dinero, pero que los devuelva a las tierras que nos pertenecen para mantener a nuestras familias. No se vale que ahora todavía esté pagando con nuestro dinero, esté pagando a gente armada. Hay gente armada en Chichicuazna con armas de chivo, con R-15, armas largas. Lo mismo pasa en el Guayabo. Entonces, para eso era la lucha de campesinos que llevaba César del Ángel, que decía que era un líder, que ayudaba al pobre, que ayudaba al campesino. Ahí está la ayuda aquí del campesino que le dio César del Ángel, de tantos años de lucha, más de 30 años de lucha. Aquí está la lucha que llevaba César del Ángel. Aquí está lo que le dio al campesino. Le dio machetazos, le dio golpes, y les agarró pedradas, y les quitó sus pertenencias, y ahora los tiene en la calle. Que se castigue. Sí pedimos al señor gobernador que los apoyemos. Gracias Fabián por tus palabras, por la información que ha dado a conocer a todo el teleauditorio. Esperamos que tengan pronta respuesta de las demarcaciones competentes para solucionar este problema. Gracias a los medios, más que nada, y le agradecemos, y le vuelvo a repetir, nosotros somos un grupo de campesinos que luchamos por nuestros derechos que tenemos, porque lo hemos mostrado en varios lados, nos hemos manifestado pacíficamente, y lo vamos a seguir haciendo, y pidiendo el apoyo a la ciudadanía más que nada. Y gracias. Gracias.